Yo soy Cucu, el perrito de la suerte. Suscríbete, suscríbete a mi canal. Si te suscribís a mi canal, todos tus deseos se te cumplirán. ¡Te lo prometo! Yo soy Cucu, el perrito de la suerte. Suscríbete, suscríbete a mi canal. Si te suscribís a mi canal, todos tus deseos se te cumplirán. ¡Te lo prometo! Cucu, el perrito de la suerte. Suscríbete, suscríbete a mi canal. Si te suscribís a mi canal, todos tus deseos se te cumplirán. ¡Te lo prometo!